Muevelo, muuevelo, quiero que tú vengas esta noche Muevelo, muuevelo, quiero que tú vengas esta noche Quiero que me lo des esta noche Oye mami, dime cómo tú lo quedes esta noche Ya tú sabes que eso es tu fantasía, eres mía Desde cuando tengo tiempo mirando, ya sabían Que te traía toda la luna para atrás I like that, move it like that, did you like that? Can you show me how you do for real one? Sit on it, show me how you do it like that Muevelo, muuevelo, quiero que tú me lo des toda la noche Muevelo, muuevelo, quiero que tú vengas esta noche Quiero que me lo des esta noche Put it on me, I wanna see you shake it Going 200 miles, getting on the fast lane Living those lane, cause you not the same Yo recuerdo esa niña de la escuela Pero ahora eres toda una nena So baby, bring it back one more time That ass so fat, no cap baby Muevelo, muuevelo Quiero que tú me lo des toda la noche Muevelo, muuevelo Quiero que tú vengas esta noche Quiero que me lo des esta noche Jairo, muuevelo, muuevelo Muevelo, dámelo, dámelo Me toca si te toco yo Esta noche se prendió, ya Sabes que te voy a dar Tú me enfrente y yo atrás Ella quiere racata Baby, this is no lie You know what I'm about The moment I arrive You know I put it down Tú muuevelo para mí, baby Sabes lo que quiero yo de ti Muevelo lentito para mí Me llaman Jairo, regata music, baby Muevelo, muuevelo Quiero que tú me lo des toda la noche Muevelo, muuevelo Quiero que tú vengas esta noche Quiero que me lo des esta noche Yo soy, si te voy a dar